Amigos de La Voz de Michoacán, hoy en el Día Mundial del Agua conoceremos qué opinan los morelianos sobre el servicio del OAPAS. Acompáñenme. Es bueno, es bueno, las tarifas igual no, escucho muchas cajas de esas, pero en general bien. Sí reciclamos agua, ya no nos bañamos casi con la regadera, sino que en una cubeta medimos, sobre todo en este tiempo porque el agua escasea mucho. Y lavar el carro con una cubeta de 10 litros no más. Pues que la verdad a veces no es tan bueno, porque se lleva el agua y nos dejas varios días. Que llega a las 3 de la mañana y la quitan a las 6, esa es la opinión que te puedo dar. Siempre está malo. El servicio está siempre malo. Cometen que no van a subir las cotas y luego de pronto dan la sorpresa de que ya pagamos más por el agua. Las administraciones van y vienen y no noto yo ningún cambio que mejore el servicio. ¡Suscríbete al canal!